Científicas de la Universidad de Cantabria han participado esta mañana en el acto central del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en el que se ha puesto de manifiesto la cada vez más visible actividad investigadora de las mujeres y el importante papel que en el fomento de las vocaciones científicas representa la UC. En este camino de trabajo por la igualdad real de la mujer en la ciencia encontramos los colegios y los institutos al mejor de los aliados en la Universidad de Cantabria. Celebrado en la Escuela de Industriales el acto estuvo encabezado por el vicepresidente y consejero de Universidades del Gobierno de Cantabria Pablo Zuloaga y el rector de la UC Ángel Pazos. Aún no hemos logrado la igualdad tampoco en la investigación y en la ciencia y solo la lograremos si cada día lo tenemos presente en todas nuestras decisiones y si hacemos una labor con las nuevas generaciones de tal manera que el aprecio por la ciencia y el no ponerle ningún obstáculo a la igualdad real en la actividad de la ciencia y la investigación sea nuestra forma de actuar. Zuloaga recordó uno de los puntos fundamentales del Pacto por la Ciencia y las Universidades en Cantabria en el que se está trabajando. Contiene un decálogo que se culmina con un objetivo compartido por todos los que estamos hoy aquí y dice textualmente que debemos promover una mirada de la actividad científica que proporcione una mayor visibilización de la mujer para incentivar las vocaciones científicas y potenciar el liderazgo de la mujer en la ciencia y su presencia en todos los puestos de responsabilidad. Claudia Barros, alumna de secundaria del IES Valle de Camargo y María Ángeles Quintela, profesora titular del área de tecnología electrónica de la UC, aportaron también su visión respecto a cómo lograr la igualdad en la ciencia. Resulta fundamental la visibilidad de mujeres científicas para que las niñas del presente quieran convertirse en las médicos, físicas, matemáticas, veterinarias del futuro. No podemos permitir que las niñas infravaloren sus capacidades en materia tecnológica. El futuro está en ellas.